Atención que fue abatido el hombre más importante de las disidencias de las FARC en el suroccidente colombiano, alias Yonier, está señalado de cometer múltiples crímenes. 25 días de ubicación y de seguimiento fueron vitales para neutralizar en Tacuello, Cauca, Euclides, España, alias Yonier, quien según las autoridades es el autor de varios atentados en esta zona del país. Usamos, señor presidente, tecnología de punta, tecnología de punta para la inteligencia, plataformas y también lo mejor de nuestras tropas para que pudieran avanzar principalmente en la noche y es así como hoy, mediando las 3 de la tarde, se logra neutralizar a este símbolo del mal. Alias Yonier, según la inteligencia, además de dedicarse al negocio del narcotráfico, dio instrucciones para ejecutar planes terroristas. Es el responsable directo de dar las instrucciones para que nuestros dos compañeros de la Policía Nacional estén lesionados hoy en Santander de Quilichao, responsable directo del carrobomba frente a la alcaldía en Corinto. Con este cabecilla que había sido enviado allí en el suroccidente para lograr, a través del negocio del narcotráfico, expandir las actividades ilícitas, criminales y terroristas de las disidencias de la FARC en el Valle del Cauca, en Cauca y en Nariño. Las autoridades ofrecían millonaria suma de dinero para dar con su paradero. Por este bandido se ofrecía una recompensa de 3 mil millones de pesos, la cual se pagará gracias a la colaboración de fuentes humanas. Según las autoridades, Alias Yonier tenía confrontación directa con el ELN por los laboratorios y por la salida de cocaína a través de los ríos Patía y Mira en Nariño y Cauca. Gracias por ver el video.